Tacos y chelas. De lo más sencillo surge lo complejo. Y cuando se trata de comida mexicana, lo especial siempre está en los detalles. Hoy estamos en Qubele, una esquina secreta en la cartonera de Santa Ana, Costa Rica. Estamos en la esquina, el fondo, a donde está la pantalla. Y bueno, a mí me gusta mucho esta esquinita porque uno se echa el partido. Hay mucha oferta en bebidas, pero particularmente hay una taquería aquí en la esquina. Vamos a comer primero guacamole, esquites y la taquiza, que es una combinación de tacos. En este caso, al pastor, cochinita, carnitas, tinga de pollo, cochinita y cochinita. Pero bueno, empecemos por el guacamole. El guacamole la gente piensa que es muy sencillo, pero primero siempre tiene que ser hecho al momento. En este caso, tiene cebolla, tiene tomate, tiene colate, lo que siempre tienen. Lo que sí me gustó mucho fue la combinación de sal y especias que ellos tienen adentro. Entonces, si ahora lo probas. Hay que probarlo primero sin el chip, porque el chip es... Esta es la discusión de que si es para hacer esas son trampa o no. Me gusta, súper fresco. Se sabe que el limón está recién exprimido, porque un limón oxidado ya uno sabe a oxidado. Y con las tortillitas de la casa, que también los chip los hacen acá, con tortillitas de la casa. ¿Buenas tortillas? Muy rico, mae. ¿Fresco? Creo que la tortilla tiene sabor también. Esto es como una esquinita secreta. Porque queda aquí al puro final, a donde están todas las bebidas. Sí, estamos en la pura cartonera. Fue un partido del mundial de fondo, comiéndome un guacamole, mae. En esta mezquilita secreta de tacos, mae. ¿Qué p***a? ¿Cuándo hay? ¿Salud? Salud. ¿Vos tenés la chelada? Yo me estoy tomando una chelada, como hacen los mexicanos, la michelada en México. Ajá, exacto. Cuando uno va a México, uno dice que quiere una michelada. Y le traen esta vara. Ajá, yo no sé qué hago. Y además, yo a muchos gringos les he hecho mi michelada. Y se quedan como, that's not a michelara. Y yo como, claro que es una michelada, pero ellos conocen esta, que lo que tiene es salsa de tomate, picante. Es toda una vara. Es como un chiliguaro con una michelada. Exactamente. Y bueno, y siguiente tenemos nuestras chasquitas. ¿Está bueno? Está muy rico, pruébalo. Está muy rico. Me acuerdo de un trago que he hecho durante la pandemia, mate. Esquites, mate. Los esquites, que estábamos hablando ahora, yo no los conocía hasta el día de hoy. Nunca los he probado. ¿En serio? Nunca los he probado. Maíz, bueno, esquites básicamente es maíz. Maíz, queso y una mezcla de mayonesa con chipotle. Y limón. Y limón. Primera vez en mi vida probando esquites, live reaction, dicen. Vean, es una bomba de umami. La textura del maíz no está como puré, está, o sea, hay buena textura. Ahora los vimos pelando del maíz, de hecho. Maíz, ¿qué rico está ahora? El limón, la mañonesa. A ver, hagamos esta prueba. Chile chingón. Con un poquito de chilito. Ahora sí, maíz. Ahora empezamos con los tacos. Tacos. A lo que vinimos. Vamos por el color más ligero. Ok. La tinga de pollo. ¿Tinga? Tinga. T-I-G-A de pollo. Con té. Maíz, vea qué belleza los tacos cuando las tortillas son amarillas. Maíz, la tortilla se ve muy rica. Es una tortilla de verdad que llaman. A ver, muerta. La tortilla muy, muy, muy rica. Muy buena. Muy rica, maíz, qué buena tortilla, por el amor a todo. Ay, qué parte del pollo es la tinga de pollo. La tinga de pollo es un blend secreto que el chef prepara acá. ¿Qué es? No les podemos decir esto, les digan específicamente qué. ¿Qué es? Pero es una mezcla de pechuga, de pollo. No podemos revelar más, pero si quieren, tienen que venir a probarlo. Exacto. Más crispy la carne, más frustadita. Creo que tiene un volumen más alto de grasa. Sí, más achicharronado. Maíz, qué jugoso, maíz. ¿Qué toni es la combinación cuando algo de jugoso y crispy? ¿Verdad? Porque entonces tienes como la parte achicharronada, la parte seca, y además le metes el mordisco y sale ese poco de jugo. Es un juego de texturas. ¿Ves? Maíz, yo mantengo que al pastor prueba el hecho de que la pizza puede llevar piña. No vamos a entrar en ese tema. Porque es la combinación de ácido con grasa en una manera orgánica y natural. Por dicho, nuestra audiencia no es de Italia y si no estaríamos ya básicamente cancelados. Yo soy de Italia. Yo puedo tanto. Es más un italiano paqueteado. Mi abuelo está como dando vueltas en la tumba. El al pastor es al pastor. El pastor lleva su lugar en el mundo. A mí me cuadra mucho el pastor. Casi siempre he prefiero pedir cochinita pibil en todos los lugares, pero el al pastor es muy rico y el ácido de la piña con la carne... Se combina muy bien notas tropicales, la proteína que tiene grasa, pero tiene sentido. Esta es la de carnitas. Esas carnitas, ma. ¿Qué es la carnitas tiene carne? ¡Guau! Grandes hechos. Pietro Facts. Es como Tiengo Facts, Pietro Facts. Vamos a mejorar un poco los Pietro Facts, pero... ¡Va! Pero bien marinado, ¿no? Bien marinado. Eso es como más el sabor que estamos acostumbrados. Los otros sí tienen como un poquito más de... Ajá. Compleo. Pero eso es un... Un poquito de gente. Pero está rico. A mí me encanta echarle siempre extra cebolla y extra culante. Claro, para cargarlo de culante. Ok, que marra. Buena cebolla y muy culante. Está bueno, está bueno. Y ahora el último. Trocitos de carne. Encima. Bien jugosa, como pueden ver. ¿Qué nivel de jugoso? Dios mío. Está claramente la carne achotada. El achote le da color, pero también le da como un poquito de notas de umami. Ahora, Diego, en su búsqueda eterna del Keto. Ah, sí. Dio una versión especial de esos tacos. El Keto. Bueno, no digamos, enseñemos. Enseñemos. Exacto, en vez de tortilla, hemos pedido tacos estilo no carbohidrato o Keto, como la gente lo quiere decir. Entonces, básicamente lo que hacen es funden queso y la hacen en una tortilla. Es una tortilla hecha de queso derretido. Ahora, tenemos una opción de hongos salteados, vegetariano, no vegano, pero si quieren vegano la piden con la tortilla normal. Claro. Y tenemos una de carne. Entonces, yo lo que haría es siempre echarle limón, un montón de limón, refresco. Y, como estoy amando tanto este chile, lo voy a echar bastante chile. Esto no se debería hacer. Uno debería siempre probar las cosas antes de echarle chile. Pero digamos que en este caso, vamos a dejarle esa responsabilidad. Vea cómo, vea qué bien está hecho el taco. No se rompe. Está jugosa. Más que es un taco de queso. O sea, dijo. Más y con el chilito está épico. ¿Qué más le puede pedir uno a la vida? Entonces, ya hemos probado el de carne anterior, pero podemos probar el de carne. Y yo lo voy a hacer echando chile. Es más, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a echarle los cuatro chiles. Todos, todos. El día que alguien quiera competir en comer chiles, me llamo. Que vara más bueno. Ahora estamos diciendo. Normalmente, cuando haces una constra de queso, una tortilla, que yo la recomendaría también. Porque la tortilla de acá está rajada. Se llama una gringa. Entonces, hay que ver cómo se llama la gringa sin tortilla. Hay que preguntarle a Lauren. La gringa detrás de cámaras. Lauren, si vos tuvieras que quitarte la tortilla, ¿cómo te llamarías a vos mismo? El malo. Pero bueno, maestro. Ya hablando en serio. Ya hablando en serio. Si les podría dar un tip. Hablando en serio. Es, si van a pedir los tacos queso, asegúrense de no dejarlos mucho tiempo. O sea, traerlos recién hechos porque van a tener más flexibilidad. Ajá. Para poder hacer esta vara. Porque el taco, si no, eventualmente se va secando. O sea, se va enfriando y se va poniendo un poquito más tiesa. Igual es manipulable. Pero para cerrar, y como en la tradición del vecindario, el chavo del ocho, el chavo siempre andaba, bueno, no siempre, se moría del hambre. Pero cuando comía, comía tortas. Tortas, como le dicen los sándwiches. Que vean esto. O sea, estamos hablando de una hamburguesa mexicana. Un sándwich. Un sándwich hamburguesa mexicana llena de sabor. Y este pan que está hecho. Yo creo que también aplica, pero. Aplica para más. Ajá. El pan se ve rajado, la carnita no se ve rajado. Y no sé, y esto no puede más de bucoso. Obviamente. Todo lo usado. Mmm. Madre, encurtido. Me encantan los tacos, pero que vara muy buena. Vean como chorrea la cantidad de jugo. Porque además tiene, me acabo de dar cuenta, que tiene guacamole adentro. Ajá. Ya tiene la carne en salsa y una cobertura completa de guacamole por dentro. ¿Sabes qué es lo único que le agregaría? Un huevo frito. Uy, qué bueno, todo va con huevo frito. La tradición de la guía. Pero madre. Exacto. En este mes, si vienen a Kibule, que hoy nos han invitado a venir a probar y están apoyando el negocio. Exacto. Muchas gracias. Hay una promo especial. Si piden una taquiza, la de seis, que básicamente son dos tacos al pastor, dos de cochinita y dos tinga de pollo. Con té. Exactamente. Viene con una cerveza incluida. Si se piden la de diez, dos birras. Dos birras, pero son diez tacos. Dos de carnitas, dos de carne asada, dos de tacos al pastor, dos tacos de cochinita y dos tacos tinga con té de pollo. Ahí pues nosotros vamos a invitar a dos birras para que compartan y empiecen la vara, se tiren el partido, se coman unos tacos. Y también, si cualquiera de ustedes viene, se pide una de estas rajadas tortas. Por la compra de cualquier torta, ya que nos encantó, vamos a pedirles a los de Kibule que también regalen la birrita. La primera birra. Nuevamente, muchas gracias a Kibule. Nosotros súper felices siempre de estar probando los nuevos proyectos o los proyectos que tienen. Y cuando vengan, díganos qué pensaron, dejen en los comentarios si ya han venido antes y díganos qué nos gustaría que pruebemos la próxima vez. Muchas gracias por haber visto este episodio de Prueba de Comida. Nos vemos en la próxima. Chao.